Durante 145 días, el INAI no pudo realizar sesiones de pleno, pero gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo retomarlo. Y aquí te diremos por qué te beneficia directamente. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El INAI es una de las instituciones que te sirve directamente. A través de su Plataforma Nacional de Transparencia puedes hacer solicitudes a los gobiernos, te defiende cuando algún funcionario te niega información y te ayuda a corregir y cuidar tus datos personales en posesión de instituciones, empresas, entre otras cosas. Sin embargo, fue paralizado en una parte de sus funciones, debido a que desde marzo del año pasado, dos comisionados concluyeron su periodo y desde entonces el Senado no hizo los nuevos nombramientos. Además, se sumó otra vacante el 31 de marzo pasado, luego que el comisionado Francisco Javier Acuña también terminó su periodo. Parecía que la falta se había resuelto el 1 de marzo, cuando el Senado aprobó el nombramiento de dos personas como comisionados, pero dos semanas después el presidente Andrés Manuel López Obrador los vetó. Luego nos enteramos por un audio que se filtró que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a los senadores que el mandatario no tenía prisa en los nombramientos y que era un ideal tener un impase en el INAI. Al haber solo cuatro comisionados, no podían realizar sesiones de pleno, porque la ley dice que deberían haber al menos cinco comisionados. Y seguramente te preguntarás por qué te afecta todo esto. Cuando un funcionario se niega a entregarte información, puedes interponer un recurso de revisión. El Pleno del INAI, o sea, los siete comisionados, analizan el caso justamente en las sesiones de pleno. Ahí determinan si la ley te da la razón para que el funcionario sí te entregue lo que pediste. En el último año, el Pleno resolvió 21,197 recursos de revisión de información pública. Es decir, cuando pides información sobre los gobiernos de cualquier nivel, sindicatos, partidos políticos y cualquier institución que recibe recursos públicos. Pero también hay recursos de revisión sobre datos personales. Se trata de solicitudes como tu expediente médico o tus horas cotizadas en el IMSS y que por alguna razón las instituciones no quieren entregarlo. Solo entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el INAI resolvió 2,619 recursos de este tipo. Es decir, de datos personales. Sin embargo, por falta de quórum, el INAI no pudo sesionar desde el 12 de abril. Por eso es que el Instituto llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que las omisiones del Senado obstaculizaban su trabajo y solicitó una suspensión para que se le permitiera tener sesiones con los cuatro comisionados que se encuentran en funciones. El miércoles 23 de agosto, la Corte aprobó que el INAI pudiera sesionar solo con cuatro comisionados con los votos a favor de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainez. El único voto en contra fue de Yasmín Esquivel. Doy cuenta con el recurso de reclamación 229-2023-CA que propone, primero, es parcialmente fundado el recurso de reclamación, segundo, se revoca el acuerdo recurrido, tercero, se concede la suspensión. Queda aprobado el asunto con la votación que se usaba. Con esta decisión, el INAI está retomando sesiones y deberá analizar los 8,236 recursos de revisión que se acumularon durante los cuatro meses de parálisis. De ese total, 6,913 se refieren a recursos de acceso a la información, es decir, aquellos casos en los que alguna institución te negó información pública. También, 1,401 recursos sobre datos personales. Entre los sujetos obligados, es decir, las instituciones con más asuntos pendientes de resolver en sesión, se encuentran el IMSS con 985 recursos, la Secretaría de Educación Pública con 507, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, con 379, la Fiscalía General de la República con 351 y el Consejo de la Judicatura con 311. Bueno, y para seguir hablando de este tema, nos acompaña la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Blanca Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarte, Blanca Lilia, es qué significa esta decisión de la Suprema Corte en que les permitiera retomar sesiones con cuatro comisionados. Sin duda es un hito histórico lo que ha ocurrido a partir de la determinación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al habilitar con cuatro comisionados para poder seguir sesionando y de esa manera resolver los más de 8.300 recursos de revisión que a lo largo de estos 145 días, hasta la semana pasada, se acumularon en este instituto. Ustedes han dado cuenta y la sociedad sabe que el INAI se mantuvo inhabilitado para poder resolver los recursos de inconformidad entre la sociedad y el gobierno, las autoridades en general, que no respondieron adecuadamente sus solicitudes de información o en materia de datos personales. De manera que, bueno, pues esto es un triunfo del Estado de Derecho porque se reconoce sobre todo el diseño constitucional que tiene el Instituto Nacional de Transparencia para garantizar los dos derechos fundamentales que tutelamos. Claro. ¿Cuál fue la afectación, Blanca Lilia? Por una parte, digamos, no es que el INAI dejara de funcionar, ¿no?, completamente, sino eran las sesiones, pero ¿cuál fue el impacto, cuál fue la afectación en estos más de 100 días? No solamente el tiempo, estos plazos en que se retrasó el que el INAI pudiera analizar y resolver en consecuencia estas controversias entre los ciudadanos y las autoridades. Hay temas muy relevantes para la vida cotidiana de las personas de los que ustedes han dado cuenta y que tienen que ver con expedientes clínicos, con semanas cotizadas, con becas, con información sensible para la gente, por supuesto algo que es un daño irreparable. El tema de la protección de datos personales, cuando no se atiende adecuadamente en tiempo y forma, pues genera algo que ya no puede más adelante generar, digamos, una respuesta o una solución. Creo que también en esto el INAI no puede, digamos, desarrollar en toda su capacidad esas facultades cuasi jurisdiccionales de ser un garante de esos derechos. Lo han dicho tú, principalmente, que el derecho de acceso a la información también es una vía para ampliar ese abanico de libertades y de otros derechos. Y en ese sentido, en efecto, el INAI estuvo trabajando. Prueba de ello es que pudimos tramitar más de 6 mil recursos de revisión en estos meses. No obstante, no podíamos votarlos. Por eso, creo que es un paso importante el que se está dando. Sin embargo, estamos en espera y hemos hecho llamados respetuosos en distintos momentos al Senado de la República para que puedan nombrar y lograr los consensos necesarios para sacar adelante los nombramientos faltantes. ¿Y exactamente qué casos no pudieron revisarse en sesión? Los comisionados nos dan algunos ejemplos. Mira, no se pudieron resolver más de 8 mil casos. Te puedo decir que más de mil obedecen a temas de vulneración de datos personales, que es un tema muy delicado. Y en los temas de acceso a la información hay de todo. Hay, por ejemplo, gente que quiere saber pues cuánto se gasta en Palacio Nacional, en servidumbre, en comidas oficiales, en los gastos de la familia del presidente. Eso es muy importante. La gente tiene derecho a saber cuánto de nuestros impuestos están ahí. Otro de los casos relevantes, también te puedo decir que fue lo de Segalmex. Hay muchísimas inconformidades en contra negativa de Segalmed, de Iconza y de Iconza. Es un programa alimentario muy noble, muy bueno y pues la gente quiere saber detalles de él. Pero también muchísimos casos en el tema de datos personales. En Pemex, en el Seguro Social, en el Issste, la gente solicitó en algunos casos que ya conocerán en el Pleno, conocer su expediente clínico, en otras, cancelar sus datos, en otras, conocer sus semanas cotizadas para proceder a su jubilación. Entonces, son de los relevantes que existen en Estreos. Digo, para mí todos son relevantes, pero si se trata de mencionar algunos, te puedo mencionar estos. Por ejemplo, el caso de una persona que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que dijo, además, que estaba en situación de reclusión, quiso saber sobre la clasificación de los colores contenidos en los documentos certificados por parte del Consulado de México en Chicago. En este caso, si bien la persona peticionada de la información dijo y manifestó que se encuentra privada de su libertad, la persona conserva su derecho a recibir información pública, ya que este derecho está reconocido en el artículo 6º de nuestra Carta Magna. Casos como este requieren que el INAE intervenga, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información es crucial para todas las personas con independencia si se encuentran en total libertad o se encuentran privadas de su libertad. Reitero, porque este derecho al ser fundamental es un instrumento para acceder a otros derechos. Por lo anterior, es importante que casos como este ya sean resueltos a la verdad posible. Mira, son más de 8 mil asuntos pendientes, entre esos, alrededor de 1.400 corresponden a derechos arco, es decir, datos personales. En datos personales los asuntos que no se estaban atendiendo son, por ejemplo, en el Seguro Social. Es la institución pública que más solicitudes de datos personales recibe. ¿Qué le pides al Seguro Social? Un expediente clínico. Puede haber personas que buscan una segunda opinión, solicitaron expedientes clínicos y hoy no se les han entregado. También, por ejemplo, Secretaría de Salud tiene pendientes, acceso a datos personales. En tercer lugar está el Issste. También se le solicita información al Infonavit. ¿Qué otra cosa solicitas al Seguro Social, al Issste? Semanas cotizadas. Hay personas que han trabajado toda su vida y hoy se quieren pensionar. Esas solicitudes de acceso a datos personales no estaban siendo atendidos. Y en materia de acceso a información, bueno, lo que generalmente preguntan es acerca de contratos, cómo se gasta el recurso público, se solicita también qué datos necesito conocer o qué documentos tengo que aportar para tener acceso a un programa social, acerca de escuelas. Esos asuntos estaban pendientes. ¿Qué pasa si ya en alguna sesión algún tema se queda en empate? Porque serían cuatro comisionados. Está establecido que el presidente, en este caso la presidencia, tenga un voto de calidad cuando exista algún empate. En este sentido, bueno, siempre hemos privilegiado entre las ponencias buscar analizar, encontrar las coincidencias, pero también existen criterios que se han adoptado por cada una de las ponencias. Si en este caso yo tendría un voto de calidad en mi calidad de presidenta, por supuesto, cuando exista un empate. ¿Y cuánto tiempo podrían estar sesionando Blanca Lilia solamente con cuatro comisionados? Hasta que el Senado de la República nombre un quinto comisionado, es como ha quedado habilitado por la Suprema Corte. También estamos en espera de que en las próximas semanas la Corte resuelva los efectos de la controversia constitucional. En este tiempo también hubo ciudadanos que interpusieron amparos, por lo que el INAI realizó sesiones extraordinarias. ¿En qué consistió este derecho de ampararse? ¿Cuántas sesiones se hicieron? ¿Y qué temas trataron? De esto nos habla la comisionada Norma Julieta del Río. Sí, nosotros incluso hicimos un promocional y yo en lo personal en mis redes sociales hice un llamado a todos a que acudieran a los tribunales administrativos de ampararse porque nosotros estábamos inoperantes. Consiste en que iban a esos tribunales y los jueces o las juezas en su momento nos ordenaban que sesionáramos para resolver el recurso o el amparo que habían ido a interponer a ese tribunal. Nosotros sí acatamos la ley, nosotros juramos cumplir la constitución entonces cada indicación que llegaba de un tribunal realizábamos sesiones. Fueron más de siete sesiones las que realizamos de manera extraordinaria de ciudadanos que acudieron a ampararse a los tribunales ante la inoperancia del INAI y la urgencia de su información. Además de esto, el INAI siguió trabajando. La comisionada Josefina Román nos explica qué otras labores realizaron durante estos cuatro meses en que no hubo sesiones de pleno. Mira, no dejamos de trabajar un solo día, nosotros continuamos garantizando estos dos derechos humanos, no podíamos resolver recursos, pero claro que estuvimos capacitando, salimos a hacer concientización con sujetos obligados, aprovechamos también para tener acercamientos con el sector empresarial en materia de protección de datos personales en privados, privados por ejemplo alrededor de cinco millones de personas físicas y morales recaban y hacen tratamiento de datos personales de mexicanas y mexicanos. Entonces, bueno, nosotros continuamos con esta labor, también hay que decir que en el Sistema Nacional de Transparencia seguimos cumpliendo con nuestro trabajo, en mi caso, en la Comisión de Protección de Datos Personales y también en la Comisión de Archivos y Gestión Documental, tenemos resultados muy interesantes, por ejemplo, en datos, estamos por liberar ya la Carta de los Derechos Digitales, un código de buenas prácticas y hay que decir que a nivel internacional el INAI es líder, seguimos haciendo presencia en el ámbito internacional con la presidencia de la Asamblea Global de la Privacidad, más de 190 autoridades de todo el mundo, nosotros somos presidencia, también somos presidencia en la red de transparencia, la RTA, donde continuamos los trabajos, en INSIC somos presidencia, continuamos también con los trabajos, así también en la red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, hace apenas unos meses tuvimos la presidencia y nosotros seguimos trabajando sí en presidencia, pero además en grupos temáticos, hablamos de inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, qué ha pasado, por ejemplo, con ChatGPT, toda esta parte continuamos trabajándola, pero además siendo líderes en el ámbito internacional. Seguramente también has escuchado decir, sobre todo al presidente, que el INAI no sirve para nada, pero por ejemplo, cuando una institución se niega a entregarte información sobre tus horas cotizadas o tu expediente clínico, puedes obtenerlo a través de una solicitud de información y aquí te decimos cómo hacerlo. Obtén tus semanas cotizadas ante el IMSS. Necesitas tu INE, número de seguridad social, CURP, unidad de medicina familiar y correo electrónico. Llama al TELINAI 800-835-4324. Pide ayuda para ingresar una solicitud de datos personales. En ella puedes obtener todos tus movimientos afiliatorios ante el IMSS, incluyendo el nombre de las empresas donde laboraste y las fechas y el total de semanas cotizadas con cada una. La atención en el TELINAI es el lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 15 horas. También le preguntamos a cada uno de los comisionados ¿para qué sirve el INAI? Bueno, el INAI sirve por supuesto para dar luz, para alumbrar la vida pública, para que la gente pueda preguntar, para que la gente pueda decidir mejor, para que la gente tenga los elementos suficientes de información para poder elegir mejor a sus gobernantes. Y creo que ahí es donde se centra esa vocación social que tiene este instituto que no nació para combatir la corrupción. Nació justamente para ser un instrumento que la gente pueda utilizar en esa garantía de los dos derechos fundamentales para acercarse de información que le permita exigir una mayor rendición de cuentas y someter a las autoridades al escrutinio público. Esa es la vocación de este instituto, coadyuvar en la máxima publicidad de la información para que las autoridades sepan que la información no les pertenece a ellos, que le pertenece a la gente y también para que la gente sepa que hay una instancia autónoma, técnica e imparcial que estará pendiente tanto en el sector público como en el sector privado de cuidar sus datos personales. Además, en la vertiente de acceso a la información favorece a la rendición de cuentas de las instituciones públicas y también sirve como una especie de contraloría o vigilancia social en el desempeño precisamente de las instituciones públicas. Además, el acceso a la información permite recuperar la confianza que la sociedad ha perdido en sus instituciones. El INAI sirve para que las y los mexicanos tomen decisiones de vida para que conozcan el ejercicio de los recursos públicos pero yo iría más allá sirve para que todos conozcamos cuáles son nuestros derechos es un derecho humano incidir en nuestras decisiones de vida como el señor que necesita sus semanas cotizadas para jubilarse como el ama de casa que necesita saber a qué escuela ingresará su hijo como el trabajador que necesita saber a qué tiene derecho buscando todo esto a través del acceso a la información pero también para que cuidemos nuestros datos personales ellos nos defienden a nosotros. Bueno, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo que garantiza dos derechos humanos el derecho humano de acceso a la información pública y el derecho humano a la protección de los datos personales vigilamos además la política pública nacional que es obligación del servicio público que se llama transparencia entonces bueno nosotros servimos a la ciudadanía para que encuentren y si no se les obliga a las instituciones públicas a que entreguen la información que una persona solicita y muy importante protegemos los datos personales de cada mexicana y mexicano tanto en el ámbito público como de particulares hemos escuchado también que este instituto cuesta mucho dinero mil millones de pesos es el presupuesto anual regularmente pero esto es mucho poco en realidad cuánto nos cuesta a los ciudadanos tener un organismo como este que nos garantice el acceso a la información y a la protección de nuestros datos cuesta siete pesos al año por cada mexicano o mexicana y pregunto cuánto cuestan los actos de corrupción en este país cuánto cuesta para la gente que les sea garantizado el poder conocer qué hace su gobierno qué hace su autoridad en su municipio en su estado a nivel federal creo que vivir en democracia es vivir en transparencia y en definitiva el contar con un órgano imparcial técnico autónomo independiente que le garantice esa vigencia de dos derechos fundamentales es clave y creo que en ese sentido el trabajo institucional que si bien siempre merece y merecerá una revisión minuciosa y una autocrítica a las funciones que desarrollamos sigue siendo para los ciudadanos una oportunidad de sentirse protegidos y garantizados en sus dos derechos completamente y este dato me parece muy relevante Blanca Lilia porque siete pesos o sea es un peso más de lo que gastamos en un pasaje de metrobús por ejemplo y saber que con eso podemos tener esta garantía sin duda alguna ustedes en casa podrían preguntarse si siete pesos es demasiado para esto que tenemos con el INAI y que nos costó construirlo más de 20 años ¿no Blanca Lilia? así es esta emerge esta institución y estas leyes de transparencia de ese activismo de la sociedad en general surge de esa lucha ciudadana de buscar que en México contáramos con un instituto de transparencia que hoy además es cabeza del sistema nacional de transparencia Nayeli otro de los argumentos que hemos escuchado es que el INAI no combate de la corrupción pero ¿qué decir ante esto comisionado Alcalá? el INAI es un impulsor de la prevención y combate a la corrupción y evitar conflicto de interés el instituto ha sido responsable de abrir y dar acceso a la información a todas las personas de casos emblemáticos de corrupción conflictos de intereses ya dado la batalla desde sus trincheras ante respuestas negativas de sujetos obligados para dar información o para otorgar información pública el INAI efectivamente contrario a lo que muchos han dicho y sobre todo desde la tribuna con más eco a nivel nacional pues obviamente el INAI no combate la corrupción previene de vela la corrupción los conflictos de interés y eso tiene que quedar muy claro para todas las personas de este país porque eso conlleva también a una una conducta o una serie de desprestigios en los que han pretendido que el INAI caiga sin embargo el INAI no ha caído ¿por qué? porque tiene muy claro cuáles son sus funciones y también organizaciones de la sociedad civil personas académicas que defienden esta institución lo han dicho con mucha claridad cuáles son las actuaciones y las competencias del instituto también se ha insistido en que el INAI ocultó las condonaciones fiscales o el caso Odebrecht ¿esto es cierto comisionada Josefina Román? mira son asuntos que ya llevan tiempo pero hay que destacar que los asuntos de Odebrecht por ejemplo hay más de 25 resoluciones donde se ordena la entrega de información a diferentes sujetos obligados entonces tú accedes a la página del INAI y encuentras esta versión pública de estas resoluciones que evidencian que desde el INAI hemos buscado la apertura de esta información en cuanto a condonaciones fiscales yo quisiera decirte que también son solicitudes de hace mucho más tiempo inclusive para que el SAT en su momento entregara la información porque así lo ordenó el INAI en diferentes resoluciones se tuvo que hacer un amparo por parte de una organización de la sociedad civil al final de cuentas estas resoluciones del INAI fueron tan importantes que se ha reformado el código fiscal de la federación y hoy tú accedes a la página del SAT y encuentras ahí las condonaciones fiscales más recientemente si mal no recuerdo apenas el año pasado debió ser hicimos lo mismo con empresas factureras de operaciones simuladas los llamados EFOS también como en las condonaciones fiscales instruimos al SAT que entregara información la transparencia es un derecho ganado desde hace más de 20 años quienes han utilizado ampliamente el acceso a la información son los periodistas ¿qué casos periodísticos se han revelado en este tiempo en el ámbito federal? no pues hay bastante te puedo decir luego nos casamos mucho con el tema de la estafa maestra pero pues eso ya pasó el caso de Segalmex es una excelente investigación periodística el caso de Segalmex ha rebasado el tema de la estafa maestra y con esos 9.500 millones que están reconocidos por el secretario de la Función Pública en denuncias en la Fiscalía General de la República pues son 10 veces el presupuesto de este instituto ¿no? entonces yo te diría que es muy relevante el acceso a la información y son 21 años desde que nació este derecho pero hay otros temas Nayeli incluso pues tú eres una de las que ha documentado varios temas pero también hay libros como el libro del periodismo de investigación desde el ámbito local tomo uno y tomo dos escrito por la excelente periodista Sandra Romandía y bueno ahí documentan casos que gracias al acceso a la información se conocieron irregularidades del metro de esta ciudad y también hablan de compras fantasmas del gobierno de Hidalgo entonces yo creo que los medios de comunicación de investigación pues son los que más nos extrañaban porque yo los considero aliados de nosotros y hay muchas historias documentadas incluso hay varias notas que ya citan como fuente la plataforma nacional de transparencia de donde hacen su reportaje también hubo otros casos emblemáticos en que el INAI defendió tus datos personales uno de ellos fue cuando se buscó implementar el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil pero en realidad significaba una violación a tus derechos la comisionada Josefina Román nos explica el caso eso es bien importante en México más de 90 millones de personas tenemos un celular no podríamos tener ese celular sin que hubiéramos tenido que dar nuestros datos personales y no cualquier dato personal datos personales biométricos porque el decreto que ordenaba la creación de este padrón de usuarios de telefonía móvil decía que iba a contener datos biométricos no decía cuántos ni decía cuáles datos biométricos y así tenía otros elementos que nosotros consideramos en su momento que podía ser inconstitucional que fue lo que hicimos vía acción de inconstitucionalidad acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a preguntarle si ese decreto realmente era constitucional si era proporcional tener que entregar tantos datos personales si al IFT pero en ese tramo de recabar información pues podías encontrarte con una empresa de telefonía móvil o con varias y en esos negocios chiquitos tenían que cumplir también con los principios deberes y obligaciones que la legislación mexicana establece para la protección de datos personales cuando nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad la corte ya lo resuelve y hoy podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio la razón y dejó sin efecto por completo ese decreto ¿cuál es la consecuencia importante? la consecuencia importante es que hoy podemos tener un celular sin tener que dejar nuestros datos personales que bueno por razón de seguridad a todos nos interesa proteger y para despedirnos ¿cuál sería el mensaje final? comisionadas comisionado trabajaremos siempre en el marco de la institucionalidad y el respeto a las decisiones a los plazos y a los procedimientos que surjan como consecuencia del nombramiento de las y los comisionados y en esa línea es donde el INAI también adoptó la determinación de interponer la controversia constitucional y el recurso de reclamación que hoy nos permite ya retomar las sesiones con cuatro integrantes muchas gracias sí invitar a la gente a que siga haciendo sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales una sociedad democrática es una sociedad que participa que se involucra en los asuntos públicos en la medida en que ellos quisieran penetrar es decir si yo quiero conocer por ejemplo cuánto presupuesto existe para el pavimento de una CAI yo puedo hacer una solicitud de información pública pero si quiero ir más allá y quiero participar en la vida más pública pues también quiero y tengo esos instrumentos que se llaman acceso a la información pública ha costado poco más de 45 años que en México se consolide estos dos derechos el de la transparencia y el del acceso a la información pública es importante defender a las instituciones es importante que sigan existiendo organismos garantes en cada una de las entidades federativas y por supuesto a nivel federal que provean y promuevan una participación democrática una participación ciudadana en base a insumos públicos una sociedad que participa una sociedad que se involucra en la vida pública es una sociedad que va a estar obviamente más informada pero sobre todo tendrá mejores calidad de bienes servicios y en consecuencia sus derechos serán de una mayor calidad hoy en día estamos atravesando o atravesamos por una grave crisis única inédita en el andamiaje de 45 años en materia de acceso a la información y concretamente en los últimos poco más de 21 años cuando se empieza a que se promulga la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental nunca el pleno del órgano garante se había quedado una semana sin sesionar por causas imputables a otro poder y en este caso ya lo dijimos nos hemos quedado 151 días sin sesionar 18 sesiones que han provocado han motivado 8.314 derechos que han visto afectados sin embargo gracias a la decisión o a la visión progresista garante de derechos humanos y sobre todo pues obviamente reveladora innovadora la suprema corte de justicia de la nación vuelve a jugar un papel importante y trascendente en la construcción y consolidación de este derecho por eso es que hacemos un llamado muy respetuoso muy trascendente pues si me lo permiten a toda la gente a que se involucre a que conozca la institución no se trata de intereses personales de quienes hoy ocupamos el cargo de comisionadas o comisionados se trata de que las instituciones del estado mexicano perduren se consoliden los derechos humanos no los otorga el estado mexicano los derechos humanos los garantiza el estado los reconoce y por qué digo que no los otorga porque si los otorgara precisamente no lo pudieran quitar como se pretendió quitarnos los derechos de acceso a la información y el de la protección de datos personales al dejarnos sin poder sesionar y por eso es importantísimo este mensaje lo que dijo la suprema corte la segunda sala en el sentido que el estado mexicano reconoce los derechos para todas las personas los derechos humanos siempre tienen que ir en progresividad es decir aumentando su parte exponencial y su parte garantista entonces ni un paso atrás y por supuesto invitar a toda la sociedad a que participe se involucre un modelo como el del INAI por supuesto que somos instituciones públicas perfectibles pero lo que queremos mandar el mensaje es que con independencia lo perfectible que podamos ser estar más cercanos a la gente y por supuesto ser más eficaces y eficientes eso no es motivo para que el INAI desaparezca del escenario público ¿por qué? porque eso nos conllevaría a un estado que era antes de 1977 en donde se controlaba la información se controlaba la libertad la libertad de expresión y en consecuencia la democracia no era eficaz y eficiente mi mensaje final sería que el INAI no está haciendo nada fuera de la norma que esto no es personal que esto es institucional que ha habido una campaña de desinformación tremenda sobre lo que hace el INAI de lo que somos los comisionados nosotros somos personas que venimos a trabajar nada más en un periodo nosotros nos iremos vendrán otros pero el instituto y este derecho que nació desde hace 21 años pues no es privativo de nadie entonces invitar a la sociedad y por cierto agradecer a la sociedad todo el apoyo que recibimos de la sociedad todas las muestras que nos dieron y pues que defiendan sus derechos este país es de todos no es de una persona me gustaría pedirle a la ciudadanía en general que ejerza su derecho de acceso a la información es rendición de cuentas implica también tener información que puede cambiar la vida de las personas pero tenemos que ejercer este derecho que por favor tengan confianza en el INAI en el INAI el trabajo que realizamos es justamente garantizar este derecho humano que está reconocido en la constitución y también muy importante es exactamente igual de importante el derecho humano a la privacidad el derecho humano a la protección de los datos personales en este sentido los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad es niños niñas y adolescentes y nuestros adultos mayores tenemos que hacer conciencia y tenemos que replicar que en México hay legislación robusta en este sentido en materia de protección de datos personales en la página del INAI hay un montón de información de guías para hacer avisos de privacidad tenemos monstruos en red para enseñarles a los niños desde pequeñitos que cuiden sus datos personales finalmente te recordamos que si quieres realizar una solicitud de información puedes entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y aquí te decimos cómo hacerlo cómo hacer una solicitud de información debes contar con una computadora conectada a internet o en celular descargar la aplicación PNT en computadora ingresa a plataformadetransparencia.org.mx en celular abre la aplicación si no tienes una cuenta crea una usando un correo electrónico llena los datos que se te piden lee y acepta el aviso de privacidad a tu correo electrónico llegará una confirmación en ella activa tu usuario y contraseña inicia sesión con tu usuario y contraseña en la computadora o celular selecciona solicitudes haz clic en acceso a la información aparecerán tus datos ahí puedes cambiar tu nombre por un pseudónimo selecciona una entidad e institución que deseas consultar puedes hacerlo dando clic en el botón derecho eligiendo el término agregar escribe en el recuadro inferior la información pública que deseas solicitar elige el formato para recibir la información solicitada selecciona la casilla de aviso de privacidad haz clic en enviar aparecerá un recuadro morado con la leyenda se han creado las siguientes solicitudes de información si deseas descargarlas haz clic en el icono izquierdo debajo de la palabra CUSE y guárdalos para más orientación llámate al INAI 800-835-4324 si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber y te esperamos la siguiente semana y te esperamos